Este es el intento 15.235 para grabar esta reseña. Vamos a rezar para que nos salga todo fine. ¿Empezamos? En la luz del amanecer vamos a conocer a Hortense, una mujer de 40 años, la cual ha empezado a preguntarse cuál es el sentido de su vida, si realmente las decisiones que está tomando son las correctas o no. Y esto porque ella, junto con sus mejores amigos, Bertil y Sandro, formaron una academia que les dejó a August, que fue como su mentor. Entonces ella, junto con sus dos amigos, empiezan a darle crecimiento a esta academia y a seguir con este patrón de conocimientos que venían trayendo desde años anteriores. Haciendo que sus alumnas disfrutarán la danza, que la sintieran y que realmente fuera algo que les apasionara y no un simple hobby. Sin embargo, Hortense empieza a ver que tal vez esto no es lo que tiene más sentido, ya que sus dos amigos empiezan a tener la idea de poder tener un crecimiento en la academia. Y esto incluiría perderse las vacaciones que se toman cada verano en la bastida para hacer como una especie de retiro dancístico, artístico y quedarse dentro de la ciudad parisina para poder preparar los nuevos cambios y la función final que debe de ser más grande para poder invitar cada vez a más personas y formar a bailarines profesionales. Luego de ello tenemos a su pareja sentimental, llamado Aymeric. Es un hombre casado con el que ha mantenido una relación los últimos tres años más o menos y también con el que empieza a preguntarse si tiene algún sentido o realmente vale la pena correr el riesgo de que esté con él, ya que hay muchas limitaciones en cuanto a su relación. No los pueden ver en el mismo sitio, no se pueden ir de vacaciones juntos y ella tiene que estar a disposición del tiempo que él tenga para poder verla. Estas dos situaciones han hecho que Hortense empiece a preguntarse realmente cuál es el sentido de su vida y qué es lo que debería hacer. Y todo parece ir fluyendo poco a poco y las decisiones que quiere decir cada vez la siente más apretadas hasta que un accidente lo cambia todo. Un día en una cena donde estaban Aymeric y sus amigos, ella cae por las escaleras y se lastima el tobillo. A raíz de esta situación que pasa y de su accidente, Hortense decide retirarse hacia la bastida para poder descansar y poder recuperarse de una mejor manera. Y aquí es donde todo va a cambiar. Aunque sus amigos le han dicho que se vaya para que pueda descansar y salir un poco de la depresión que sufrió a raíz del accidente, ella sabe que necesita su tiempo para tomar ciertas decisiones y es que también tiene que enfrentarse a haber escogido ella misma a la persona que le iba a suplantar dentro de la academia. También pensar realmente qué es lo que quiere con respecto a las situaciones que le plantean sus amigos en cuanto al crecimiento de la academia. ¿Salud, bebé? Sí, mi vida. Respecto al crecimiento que tiene la academia y sobre todo puede alejarse de Aymeric, una persona que después del accidente que sufrió la dejó muy decepcionada por las acciones que tuvo. Y aunque todo parece que se soluciona al ir a la bastida para poder descansar y una vez que ella decide reabrir el hostal en el cual sus padres habían abierto, las cosas se empiezan a complicar aún más ya que llega un nuevo visitante para quedarse en el hostal que lo va a cambiar todo y sobre todo va a hacer que ella empiece a tomar sus decisiones. Lectores, ¿qué les puedo decir? Creo que esta es una reseña que me ha costado mucho trabajo, ya que el expresarles todo lo que yo quería expresarles de pronto no era como la mejor idea porque si realmente les contaba todo lo que pasaba, yo me iba a... les iba a hacer un increíble spoiler y eso no es algo que yo quería, yo quería que ustedes se sintieran como esta situación para querer leer el libro, que se sintieran emocionados y dijera, no, wow, sí tengo que leerlo por esto, ¿no? Entonces creo que es una de las reseñas más difíciles que me ha costado grabarlo mucho. La grabé fácil unas 10 veces a lo largo de todo este tiempo y aún así siento que no es como de las mejores reseñas, pero espero que pues pueda gustarles. Realmente es un libro que me impactó mucho como otros libros de la autora. Es un libro de 5 estrellas en Goodreads, es uno de mis libros favoritos de este año, de hecho inicié el año leyendo este libro y creo que solamente ha habido uno que le ha llegado a la vara alta que ha puesto. Realmente es un libro muy divertido, es un libro que te abre los ojos, que te ayuda a tomar decisiones, te identificas con muchas de las situaciones que pasan. Como ustedes saben y como lo pueden notar, yo fui bailarina, di clases un año y pues bueno, el retirarse de pronto de los escenarios pues es una situación complicada. Entiendo un poco el cómo ella se sentía cuando bailaba porque se sacaba todo y creo que eso es lo importante, ¿no? Más que el que te vean, el cómo tú te ves y lo que tú sientes dentro de los escenarios, es algo que me identificó mucho con el personaje y que me hizo disfrutar aún más el libro. La situación que pasa con la relación sentimental que tiene y con los amigos, que es como por una parte pues sí tenía amigos que la apoyaban pero por el otro pues tenían que ver por sus propios intereses. Creo que es una situación muy real. Realmente la autora siempre trabaja con eso, con las situaciones reales y las decisiones que se tienen que tomar. O sea, no te vende un final feliz en el que todos quisiéramos estar súper bien y eso es algo que a mí me gusta mucho leerlo, particularmente con esta autora. Creo que va cerrando cada detalle y aunque de pronto sí hay un punto que no me encanta respecto a lo que pasa cuando ella llega a la bastida y abre nuevamente el oscal, porque siendo que tenía que sanar otras situaciones para poder empezar con otras nuevas, creo que entiendo pues que no podía haber como un tomo granísimo del libro, ¿no? Son muchas situaciones, es un libro que me gustó mucho y que realmente les recomiendo. Si te gusta o te gustaría conocer más sobre el medio dancístico, sobre cómo trabaja la depresión, sobre cómo las decisiones difíciles y el terror a los cambios es algo que afecta de manera simultánea a las personas. Creo que este es un libro ideal para ti. Pero bueno lectores, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la reseña. Yo les recuerdo que todos los viernes vamos a tener viernes de reseña con un libro nuevo cada semana. También te recuerdo que el domingo vamos a tener un video sobre cualquier otra cosa, pero pues vamos a estar ahí incursionando viernes y domingos a las 2 de la tarde. Los miércoles los invito a que escuchen y vean mi podcast que también está aquí en el canal de YouTube. Ese podcast se sube a las 9 de la mañana para que pueda yo leerlo si ustedes escuchar mi verme y me digan qué opinan sobre esos temas. También te recuerdo que tengo redes sociales, tengo Instagram, donde les comparto todo acerca de los libros. Ahí todos los libros están reseñados antes incluso de llegar a YouTube. Y también tengo TikTok, donde estoy incursionando en el modo belleza, tips y este tipo de situaciones. Goodreads, Twitter y pues aquí en mi queridísimo canal de YouTube. Suscríbete, regálame un like si te gustó el video, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y pues nada, yo los veo la siguiente semana. Les mando un beso y un abrazo, lectores. Por cierto, muchas gracias porque ya somos 74. Los invito a que se sigan suscribiendo y sobre todo a que me digan si les gustan los videos o qué tipo de videos les gustaría ver. Les mando un beso y un abrazo nuevo. ¡Suscríbete al canal!